rica, pero con mucho sabor, sentimiento y corazón quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú me gusta cantar y el viento, porque huele a mi cantar me gusta cantar y el viento, porque huele a mi cantar y expreso lo que yo siento, por toditos los lugares y aquí vine porque vine a Borinquen, la perra de las flores y aquí vine porque vine a Borinquen, cuna de las flores no, no hay cerro que se me empine, ni guapo que se me atorre quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú pirulo, vamos pa'lante, vamos a cantar esta salsa pirulo, vamos pa'lante, vamos a cantar esta salsa y el que no, no pueda cantarla, no pueda bailarla caballero que se vaya aquí a su casa yo te digo que el bongo está sonando en combinación con la tumba, tumba, tumbador, tumba, tumbador y por eso esta noche yo te entrego mi sabor de corazón, borico entero si no me conoces mi nombre es muy fregocero y me llaman tonero, otros me dicen tonerito despreciosamente, yo vengo de Naranjito ay, bendito, la tierra en que nací Puerto Rico, Coquí, la tierra de Coquí cuánto te quiero, cuánto te amo ay, si supiera que tu nombre yo proclamo Puerto Rico, preciosa te llaman las zonas del mar que te bañan y yo te llevaré, y yo te llamaré y yo te dedicaré, mi canto donde quiera que yo esté por eso yo te digo y como rica me ha empezado a cantarle a Puerto Rico Puerto Rico, qué lindo, qué bello cuando te quiero y me entrego Quítate tú, a ponerme, quítate tú Quítate tú, a ponerme yo Quítate tú Querido amigo, tengan presente al oír la que digo ¿No está, Héctor? Querido amigo, quisiera que al oír la presente se encuentren bien y que la suerte los acompañe por doquiera Yo por mi parte quisiera decirles que estoy sabroso de que en el power café, señoras y señores con Willy Totero como gozo Este es el comporrican sí que esta gente tiene el swing y lo digo como es porque yo soy el caballote de Mayagüe lo mismo canto Guajira un poder, un guaguancón siempre le pongo mi toque inspiro de corazón es que vengo de la vieja escuela de cortijo, maero y la voz esa gente cantaba con sabor y a la nueva generación mi apoyo y felicitación porque si tienen grandeza ese flaco tiene un coco en la cabeza para cantarle sabroso con eso digo yo Quítate tú Quítate tú Quítate tú Quítate tú Quítate tú Oye lo que escuchan hoy no se escucha donde quiera oye lo que escuchan hoy no se escucha donde quiera porque hasta abuelitos señores con Germán Bolivera proclamo oye donde quiera de corazón con maico en cuento y con Dios me apico pues traigo de corazón y belleza de emoción lo que yo canto mi amigo y ahora yo soy testigo de lo que cantan de verdad esta es mi tierra señores hay que amarla y quererla y más bonita se riega hay solita su bandera sin nadie que la posterga y nadie que la entretiene porque mi hijita viene sabor y mucho menado vengo como un babanao hablando desde mi frente aquí se entiende el ambiente y te digo a ti bonico el chamarán de mi igua caminando ahora yo vengo y ahora bailando te tengo aquí en el tuyo rique y aquí bailando te tengo aquí en el tuyo rique quítate tú quítate tú a la pared mellón quítate tú ay puertorroyo te llevo y en nombre de ti proclamo ay puertorroyo te quiero y en nombre de ti proclamo que esta salsa que yo llevo es la música que amo ay quiero decir la verdad y hablar de este caballero que cuando se llamó el sincero dijo voy pa' allá con humildad oye viene de allá del conjunto libre de palmier y mucho más no es fácil es trayectoria es de la música parte de nuestra historia su nombre es el man su apellido libera y aplauda donde quiera mi bandera donde quiera que ha ido en el mundo entero como yo quisiera ser los soneros ay vestido la tierra de que nace y un consejo te voy a dar si tú quieres crecer ay compay pues sigue pa'lante camaray no 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 que ahora bien te lo explico y barito pelea pelea si estás herido pelea 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 divertido estás herido quítate tú pa' por el bello quítate tú dices quítate tú pa' por el bello quítate tú que lo salte en la profeta que rico que rico que rico que rico para la gente que puedo que nos dan miedo saludo 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 que vino a lo mejor que vino que vino a lo mejor que vino así a lo mejor que vino a lo mejor sin que vino ¡Vamos! 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 Hoy es que estamos celebrando del tuyo rica el sexto aniversario hoy es que estamos celebrando del tuyo rica el sexto aniversario y mira que bien se ven las estrellas del combo rica esto es un escenario y ahora sin disimulo yo quiero cantarle aquí a mi amigo un pirulo que tiene virtud vocal el que sabe improvisar aquel que la clave sabe coger cuando a la hora de cantar hay caballero y el tremendo timbalero no, 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 no no se equivoque con él que cuando quiera que él te da lo que tú quieres lo que tú tienes él se lo puede ofrecer vamos a hablar del vocero el bombero del combo rica aquel que está sentado que le llaman Pipo mis amigas oye Pipo usted sabe bien que desde donde va a ser estemos aquí escuchando cuando tú tocas el tambor tambor, tambor, tambor es la bomba carambomba la que siempre va de gran ahora vamos pa' cantaño cantaño, cantaño, cantaño lindo ahí está el trombonita y ese trombonita que está tocando cariocal se llama y ese también es mi amigo es que suena así marababa marababa que suena así sabe vacilar un saludo para ti sabe que eres hoy camina para adelante y que nadie te estanque vamos si volando a puerto rico el que toca trompeta ese se llama carlito carlito sánchez tremendo trompetista y no te equivoques porque también es percusionista ay y cuando a la hora de la clave las teclas tienen que sonar y el piano si sabe suena que suena suena sabroso suena sabroso cuando el toca es que yo gozo ay vamos a cantarle a la niña de la agrupación es maría de azúa en corazón ella toca y se quiere es elegancia también y al perfume que ella lleva ustedes lo saben apreciar muy bien ay yo te digo yo soy tu amigo y esta noche maría de azúa también te cantaré vamos a cantarle a la hoy alejandro ese es el bajista que cuando empieza a tocar toditos saben que menea bien las cuerdas como un artista ay que tiene sabor tiene sentimientos percutivamente él siempre lo está haciendo toca por aquí toca por allá toca por acá y toca con sentimientos ay vamos a cantarle a guarra a guarra y aquí su esposa güey que toca maravillosa estas teclas de ese piano se han convertido en hermano de este joven caballero ay han abierto el corazón sincero siempre que necesitado por eso le canto así esa noche de alegría yo lo quiero decir aquí ay porque siento melodía ay ayer hoy tú no te vas a olvidar tú siempre quieres lo que cualquiera quiere tú vas a traer para acá ay te quieres, te quieres vene a tu también y como ves, como ves el amor libera tú no te estás quedando porque a ti esta noche yo te estoy cantando 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 y de esta vez te vuelvo rico quítate tú 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 abrazo para Wilfer Otero